Buenas noches, disfrutando los 26 grados centígrados que tenemos este 14 de abril 2023 26 grados centígrados Hace exactamente 6 días teníamos una temperatura de menos 2 Menos 2, hoy tenemos 28 grados más caliente que hace 6 días Y estamos acá en una de las calles principales de Piquerín Tengo un trabajo, el último trabajo de la semana, por al menos de este día Y en unos segundos, ahora todavía estoy viendo la honorable audiencia Vamos a tomar así arriba para que vean cómo está el sur Ahora tomaremos alguna casa hasta acá Vamos a llegar con el video hasta la gasolinera Petro Canadá Y ahí finalizará este video Nuestro hacia dónde va la autopista 4.1 Nuestro ahí la Petro Canadá Está ahí la gasolinera canadiense Petro Canadá Workout paused Workout resumed and let's finish Workout resumed I also use other platforms like Rumble Workout paused Los otros Los tal vez como 325 ¿Qué te presentes? ¿Qué te presentes? ¿Qué te presentes? Estoy mostrando los lugares alrededor de Canadá ¿Tienes dinero en esto? No, no, no estoy haciendo nada de dinero ¿Qué te presentes? No, no estoy seguro Ah... Me escribí en un papel ¿Tienes un pen? ¿Tienes un pen? No, no tengo un pen para escribirlo ¿Me de qué? Me originariamente desde Centroamerica ¿In español? Sí, mi lenguaje es español Hola, ¿cómo estás? Sí, te vi... Sí, escuché que alguien me ha hablado pero esto acontece muy muy rápido ¡Tenía bien! ¡Tienes un pen para mí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mira la gasolina! ¡Vamos! Pueblo en Pueblo Pueblo en Pueblo en Pueblo Pueblo en Pueblo en Pueblo en Pueblo Y esta es la gasolina 3 kilómetros completed Elevation 82 metros Current speed 4.5 km per hour Average speed 5.4 km per hour Estimated total time 1 hour 51 minutes 11 seconds